Vamos al punto donde vamos a empezar el trekking. Sigue nevando, bajó la temperatura rápida gente. Sigue nevando, bajó la temperatura rápida gente. Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. No te peines en la cama. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.